Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar algún momento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Me encontraré en ese amor, eso es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor Al corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, yo te amo de verdad Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y arriba Arriba ese ánimo, con alegría y razón Solo para él, para Cristo Jesús Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Hay uno que me ha dicho, yo te amo de verdad Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor, mi dulce paz Para Cristo Jesús y los redimidos por la sangre de Cristo Ahora Dios, un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Yo te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Eso es mi amor Eso es mi amor Así que dejamos el tiempo ahí A nuestros